Hola a todo el mundo, que tal coleguitas, ya estamos aquí, los coleguitas ha quedado un poco ahí, pero bueno, estoy con mi coleguita Sete Perry, Sete Malky, para los amigos de YouTube, así que bueno, Sete Malky, que traemos hoy? Pues hoy traemos una replay de un par de jugadorillos, que están aquí diciendo que Blizzard es la risa, y pues tenemos a APS-C2 Toxic, que ya estuvimos hablando de él hace un tiempo, que se había metido al equipo de APS-C2, y por aquí arriba tenemos a FxO Strelok, que es un equipo que tiene jugadores coreanos y europeos, es un equipo mixto, y juegan a muchas competiciones Vaya Sete Perry, te has informado, por lo que veo Hemos hecho los deberes, hemos mirado ahí un poquito Bueno, ahí está comentando Toxic, que va a tercero en la lista para subir al Grandmaster, porque Toxic es un jugador que lleva unas cuantas temporadas quedándose a las puertas, y en este especialmente creo que tiene más posibilidades que nunca de seguir ahí, y bueno, esperemos que llegue ahí arriba Sí, y Strelok pues lo mismo, está diciendo que ahí está dándole, pero bueno, quedó tercero en la VCS de Ucrania, los clasificatorios para el Internacional, así que bueno, no le vamos a ver más por la VCS, me imagino Hasta el año que viene, buena suerte No, a ver, desde luego Claro Y nada, pues a ver que nos traen un PvT, a ver si conseguimos alguna replay de algún CER también, que los tenemos un poco abandonadillos Sí Que últimamente siempre estamos aquí, dale que te pego Sí, el problema es que a lo mejor Feid en estos momentos no está muy activo, y sería el mejor CER que podemos ahí optar, pero bueno, si hay algún CER de nivel siempre podemos comentarlo A mí, de todas formas, vemos que ya está cogiendo aquí el gas, el amigo Toxic, y pone ahí un pilón más arriba, ¿te fijas bien? Sí, justo ahí para invocar y tener controlado el bordecito Mientras que Strelok ahí salía estándar Espera, espera, fíjate Toxic como lo ha cerrado ahí la entrada Le ha puesto un pilón Sí, para que no se la cierre y poder entrar él ahora, cancelará el pilón y lo tendrá ahí Fíjate el detalle de Strelok, que básicamente ha ido rápidamente a buscarse a ver si había algún proxy o algo Porque claro, es muy sospechoso que te metan un pilón ahí y se vaya O sea, eso es típico de tener un proxy y para poder entrar con los fanáticos, meterte ahí Pero tendría que haber sacrificado mucha economía, de todas formas, y vemos que Toxic no ha hecho eso Efectivamente Pues nada, por el momento ni se prepara la expansión, ahí va, sí, sí, ahí va Toxic ya, tiene el dinero preparado Ya tiene el currito por ahí Porque ha visto la barraca sin gases de Strelok Sí, además, más importante también, sin el laboratorio ni el reactor, entonces pues es una salida muy estándar por parte de Terran de salir a Expa Y seguramente ahora vaya después a hacer un bunker, me están hablando por el chat, sigue Como que el chat, cierra el chat, hombre ya, céntrate No, 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 además es un suscriptor tuyo Ah, sí Bueno, pues un saludo para el que sea Y vamos a seguir, vamos a seguir Pues eso, están los dos muy estándar Salida clásica de un barracks expansión Sin gases Y luego ya, sí, metes los dos gases Uy, vamos a poner la producción Metes los dos gases Después de la expansión para empezar a techear como loco Sacar más barracks Poder poner, no, me va a poner yo un bushi Que estoy también aquí abierto Un saludo, encapuchad Y eso, y ahora ya el protos igual Pues saca sus gases, tal Y empieza ahí Va a sacar los cuatro, los cuatro mines Y ahora el bunker Bueno, el bunker quizá algo lento Pero es que depende Porque si sale el protos Es que mucha información no tiene ahora mismo Strelok Sabe que va a fase expa Pero hay un tipo de fase expa Que te pueden meter mucha presión por delante Y te pueden hacer mucho daño Me gusta el detalle que está haciendo Strelok Que está ahí con el shift Investigando Buscando por el mapa A ver si se ha tirado tercera del tirón O no Y fíjate, Toxic por su parte Que no le quiere dejar ver nada Y va a acabar con SVC No lo deja ver ni siquiera el nexo Aunque Strelok se lo imagina Sí, no, esto ya lo sabía de antes Y, ojito Que está ya plantando Starport Con un Tetslav al lado De las barracks Strelok O sea que puede intentar meter presión Ahí con Banshees Ha ido directo al 1-1-1 Y a la vez está poniendo el reactor Y a la factoría Sí, con los cerebiones Y ha cogido mucho gas Intentará hacer con Cloak La Banshee Por eso ha sido el motivo De construir dos gases Y bueno, vamos a ver Porque es que ahora Lo tiene prácticamente en economía Rebasará por encima un poquito Strelok ¿Por qué? Porque tiene unas mulas Y ayudan muchísimo Pero ahora mismo están Sigue Sí, dos mulas Y a ver que va a sacar Estaba viendo por aquí abajo a Toxic Como vamos a acercar con Stalker a la tercera También quiere comprobar que no la tenga Y atento, Banshee con Cloak Pues allá va Justo lo que estábamos esperando A ver si consigue hacer daño Siempre es muy importante Cuando se hace una inversión tan grande Como es Banshee con Cloak Porque es muchísimo gas Siempre es importante Sacarle rentabilidad Porque si no, en realidad Lo que hemos hecho ha sido Tirar dinero Y perder tiempo Efectivamente Y fíjate también Como van para arriba Cuatro Helions Y adentro porque dentro de ese bunker No hay nadie No hay nadie dentro de ese bunker Y ahí sube el acechador Y fíjate que Está viendo el Starport Porque le estaba disparando con el Stalker Ahora se puede despedir ya Del Stalker Y fíjate que ha sido Primero ha sido la instalación robótica Ahí, Toxic Y adentro porque Esos cuatro reuniones Pueden hacerle mucho daño Porque solo tiene dos Stalker Un poquito tarde ese perfil Se le han colado dos Uuuuh Pues ahí le puede hacer daño Y además las Gage Las acaba de invocar unidades Pero bueno, yo creo que lo para bien Pero va a hacer mucho daño Un par de Zealots y un Stalker Y aquí igual le ha cerrado el paso al Helion Que vemos ahí la mancha Donde ha muerto De aceite y tal Esto es como un garaje cutre Y atención que viene por aquí Ya la Banshee Ya se nos acerca la primera Banshee Y está preparando otra Y acaba ahora mismo la invisibilidad también Pero el problema es que Ya tiene el Observer ahí encima Aunque le puede hacer mucho daño Más que nada Yo lo usaría como Y además está perdiendo el tiempo ahí Lo ha hecho todo bien Ese primer push Para matar la sonda No me termina No pues Vamos ahí Toxic está preparado Y lleva a Kroak Tiene ahí un par de Tiene un par ya de Stalkers Y ahí viene el Observer Ojito Esta Banshee Esta Banshee que va a caer No tiene escapatoria Lleva tres muertes nada más Una muerte Dos muertes Y en total se va a ir Con dos muertes Tres Y se salva Se salva No me lo llevo a dos Entonces tenía yo pinchado Otra cosa Vale, vale ¿Qué hayas pinchado? ¿Se te va aquí? Yo que sé Madre mía Y viene con la otra Por el mismo sitio O sea, sabe que tiene ahí El Observer Puede intentar hacerle Bailar de un lado a otro Un poco A Toxic Pero nada Se va también Con un par de muertes Mira, ahora entra con la otra Por el otro lado Otra muerte Fíjate en el incoming Que es muy, muy superior Por parte de De Strelok Porque es que Realmente no ha gastado nada En lo que es el radar Otra muerte O el scan Y por su parte Ha lanzado mulas Que les pega Un incoming De comillas brutal Sí, pues Ojito Que Toxic Me gusta lo que está haciendo Está investigando Las piernas De los Thalots Y el archivo templario O sea Que va a poder Acercarse muchísimo Con los Thalots Corpo a cuerpo Y luego tirar tormentas El más uno El más uno De ataque También Sí, sí Van a pegar unas toñas De esos Thalots Y no van a poder huir Los Marines Así como así Con un poquito de micro Y a la vez Los dos plantando La tercera Muy bien Y esta Bansi Que sigue ahí Sigue ahí esperando Y obliga Obliga a Toxic A dejar aquí Estos Stalkers Con el Observer Porque lo sabe Que se ha cargado una Pero la otra Está todavía rondando A ver ahí Sí, sí, sí Estoy aquí Estoy aquí Vale, vale Fíjate también Un Thalot Se quiere asegurar Toxic De esta tercera Es muy importante Esto De vez en cuando Ir mandando Tener Confirmación De lo que hace el rival No solo decir Seguro que la Está plantado No, queremos saberlo Sí o sí Y Toxic Igual pues ya Tiene ahí la suya O sea que está todo Vale, es un buen Y vemos que Por la mitad del mapa Va el pequeño Observer De los Terran Sí Está ahí Pío, pío Allá va la factoría Y ya tenemos por aquí Los primeros Los primeros High Templars Y la tormenta A puntito A acabarse O sea que Vamos a tener que ver aquí Un buen micro Por parte de los dos Para tirar las tormentas Y para esquivarlas Siempre muy Muy importante A mí lo que me gusta Es que está por debajo De población Toxic Un poco Pero Es que A mí el Terran Que tenga ya más población Que el Militar Que el Protos Ya Ojito 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 el Drop Con Banshee De Destroylog Pues no creo Porque no creo Que haga lo correcto Porque está dejándose Mucho ejercito atrás Y va a intentar Atacar por dos frentes A la vez Y vamos a ver Que tal le sale Pues al momento Aquí ya Le están empezando Le están empezando a defender Pero está haciendo ahí Un buen micro Palante para atrás Pero Pero Uh Qué dos forfees Fíjate ahí arriba Lo que ha pasado Oh muy buenos Muy buenos Cerrando el paso Estaba viendo La Banshee Esta que lleva Desde el principio Mientras hacía el Drop Se ha puesto fin Aquí a matar Curritos Y lleva 10 muertes Ya Y atención A la tercera Otro ataque Un mini ataque A la tercera No no Un mini ataque no Un ataque en toda regla Fíjate ahí que El cañón de Fotones Lo va a tener difícil El solo Contra los tres Marauders Ahora sí Ya se retira Se ha caído Se retira Pero sigue teniendo Por aquí Todo este ejército Strelok Así que Mucho ojo Mucho ojo Porque está poniendo Muchísima presión Encima de Toxic Que planta En la bahía Me encanta El juego de Strelok Que está jugando Muy agresivo Presionando por varios Frentes a la vez Y Toxic Que está defendiéndose Muy bien Aún así Vemos que está Muy por debajo De población Frente a Strelok Sí Y ojito Otro Drop En la tercera Y ahora Ah pues pasa Largo Pasa hacia la natural Y Toxic Que lo ve Mueve el ejército Un lado a otro Y ahora se queda en medio Dice Pues me vas a pillar Mejor me quedo aquí Que no me pegas Me gusta mucho El planteamiento Que está haciendo Toxic Y está jugando Bastante seguro Pero por su parte Madre mía Cuidado aquí Que puede perder la tercera De hecho La va a perder Madre mía Y además ahora Unos cuantos tealos más Que van a caer Con este steam ¿Dónde están esas tormentas? Ahí están Venga esas tormentas Otra Y la primera Que uff La primera ha sido muy buena La segunda Tercera Cuarta Y la tercera Muy bien Muy buenas tormentas Se está defendiendo muy bien Madre mía las tormentas Y se va con un pelo de vida El medivac Pero atención Que hace otro drop Aquí abajo Con la medivac Que dejó antes Ahí en tierra de nadie Y va a seguir matando Más trabajadores O sea Está haciendo muchísimo daño Estrelo Con todos estos ataques Por todos lados Sí Está jugando muy agresivo Y cuidado que vuelve A por la tercera Fíjate bien Otra tormenta ahí Muy bien Y así Obliga un poquito A darse para atrás A Estrelo Pero vuelve Adiós al archo Bueno Forfield Sí señor Qué bueno Es como lo ha hecho ahí La U completa No se puede ir ni para un lado Ni para otro Y está pegando Con trabajadores Y todo Toxic Y dice Tú no te vas aquí Ni por mis entornos Y me encanta este detalle Que está Toxic Fíjate abajo a la derecha Que tiene ¿El qué? Ah sí Un High Templar Para tirar feedback A las medivacs No, no, no Abajo a la derecha del mapa Al principio Una distorsión Con los dos High Templars Que me tienes ya aquí Despistado Ahí está pasando de todo Y justo Justo seguro decías Fíjate además Como ha podido tirar La Que sería la cuarta De Strelok No la deja expandirse Sí y fíjate que una vez más En los ingresos El incoming Que está doblando ya Prácticamente a A Toxic Madre mía Sí y solo 20 trabajadores de diferencia Pero es que tiene Toxic Unos aquí en el grupo Del ejército Los lleva Y pues no están mineando Están de paseo Son como la excursión Del colegio Que va a ver Al ejército ¿Sabes? Y el Strelok Ahí expandiéndose Ese prisma Se ha librado por un pelo Pues sí El Strelok sigue expandiéndose Pues de momento Toxic Muy pasivo En lo que se refiere Mira cuidado Que va ahí el prisma de distorsión Y va a caer Va a caer Sí Adiós Esa torre Se lo carga Y no ha podido Ni siquiera Soltar las unidades Qué dolor Qué dolor Porque tenía un High Templar Dentro Eso es mucho No, no Tenía dos Ah, quería que eran dos Tealots y un Templar Tenían dos Y un Fana Jolín Pues peor todavía Hombre Tú me dirás Eso es muchísimo La economía Y ya empiezan a llegar Los primeros Los primeros fantasmas Para Strelok Siempre Súper útiles Contra los High Templar Para tirar esos feedback Y además O y los feedback Los Emp Que digas Y por su parte Toxic está preparando ya La lanza de los Colosos Y ahí Ahí va con un par Lo único que Igual Podría haberlos escondido De ese Marine Que ha matado ahí abajo Para darle menos tiempo De reacción a Strelok Pero bueno Es un detallín Y cada uno Atención que van a ir Cada uno para una base Toxic va para la cuarta Antes de que se termine A ver si no cancela A Strelok Y se lleva el premio gordo Pues sí Se lo ha llevado Y por su parte Strelok Que viene a la tercera Y oh Dios mío Todos estos curritos Han caído Todo menos uno Madre mía Han sido muchísimo Trabajador Uff Lleva 43 muertos Lleva 43 200 de Pobla 200 de Pobla Frente a 136 Madre mía Que hay mucho Aquí Esto está muy complicado Para Toxic Ahora mismo Buena tormenta Pero adiós al High Templar Y ahora viene por aquí Por el lateral El ejército Pues va a tener que Emicrar muy bien Oh que buena tormenta Y otra más Ahí encima Los Medivacs Ahí se ha estado muy bien Y siguen cayendo Las Medivacs Y los fantasmas Importantísimos Los fantasmas Atento ahí con los colosos Muy bien Pues vuelve a plantar Su tercera Sí muy bien Pero Toxic Ahora mismo Está destrozado Económicamente Sí sí Pero era Defenderse de eso O morir Ya Y se ha defendido muy bien Sí Fíjate la base Lo único que Está muy por detrás Está muy por detrás Sí pero Muchísimo Muchísimo Lo bueno Y es que Tiene acumulados Unas cuantas ondas Arriba Inclusivo Y abajo Mira Acaba de destrozar La primera distorsión Ahí con sus medidades Pero es que Strelok Tiene las mulas Y las mulas Es un salvavidas Enorme No te lo puedes ni imaginar Sí brutal Brutal Y además ya tiene El 200-200 De upgrades Va a tope Va al 3-3 Mientras que Toxic Todavía está al 2-2 Y Y empiezan a llegar Los primeros vikingos Que van a poner A hacer daño A esos colosos Está sacando ya De dos en dos O sea que Complicadísimo Para Toxic Complicadísimo Lo único que Strelok Esto ya lo vimos En otra partida Una de Nara Contra Mez Está dejando mucho tiempo A Toxic Para recuperarse Sí Exacto Eso me voy a decir ahora Me está recordando Muchísimo La partida de Nara Porque le está dejando Muy a su aire O sea Ojo Espera Espera Mira estos dos mediebacks Que justo los va a ver A ver si lo pilla Como lo pilla Va a ser un buen golpe Uno ha caído Y ya está invocando aquí El feedback Pero ha llegado Ha estado muy bien Con el feedback Pero ha llegado Un poquito tarde Y este Stalker A ver si se pone a filas Ahí Pues bueno Bueno le ha pillado En pleno vuelo Pero aún así Le va a fastidiar Un poquito Pues que ahora mismo O sea No sé Qué narices está haciendo Strelok Porque tiene unidades En su base Unidades desperdigadas Sí Tiene por aquí Tiene 200-200 Tendría que atacar Porque es que Realmente tiene Está cogiendo Hasta la quinta base Está asegurándose La del medio Y cuidado Porque parece que Se va a adelantar ahora Oh Qué mal Por parte de Strelok Madre mía Como lo pilla No 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 Ha tirado muy bien Los empis Pero lo que ha hecho fatal Ha sido que los ha sacrificado En vano Porque es que no han hecho Nada más que Tan separados del ejército Ha tirado los equips Pero Toxic ahora se retira Recupera el escudo Y sin embargo Strelok ha perdido Ahí 4 o 5 ¿Está tirando una nuke? ¿Una nuke defensiva? Sí pero Sin verlo Tan siquiera Joder pues No vea si la cojo No perder esos fantasmas Mientras tanto Hace un pequeño ataque Por arriba Pero Toxic lo ha visto Ahí con esa unidad Que perdió por ahí Otra tormenta Pero Va a perder más trabajadores Aquí Toxic Vamos a hacer recuento Ahora Porque igual ya Cae, cae, cae Sí que cae Va a perder la base Por tercera vez Ya madre mía Ha caído En el último suspiro Madre mía pues Toxic tiene que estar Harto de perder bases Mientras Strelok Está aquí Con Pedro por su casa Con bases por todos lados Sí pero está Siempre está superando en coma A Toxic A Toxic A Strelok Claro Porque Lo que es la macro La está jugando muy bien Y cae Otra nuke más Hola ¿Dónde está? ¿La estoy oyendo? Ahora Ahí está Ahí está Pues sí La defensiva ¿Qué dices tú? Sí, sí Nuke está posicional Para defender la posición No te deja pasar Le está dando demasiada vida A Strelok A Toxic Yo creo que Strelok Tiene la partida bastante Por el mango de la sartén Lo tiene muy controlado Desde hace rato Sí, sí Es que es eso Y no sé Es que No entiendo ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué? ¿Por qué? Madre mía Bueno, Sems Y ojito Que Madre mía Madre mía Los pantalmas Que estaban disparando A las piedras Ahí Y a las tormentas Madre mía Pues ojito Gol Ojito que este ataque A Toxic Le puede salir Fantástico Estas tormentas Están haciendo muchísimo daño Fíjate además Ahí que Le están cayendo los VTs Ya Madre mía Se encuentran a par de las víctimas Madre mía Que este ha sido Un 1A brutal Madre Pues acaba de dar la vuelta La torquilla Fíjate los 5 colosos Que están haciendo ahí Están amargando a Strelok Y a Strelok Ha de estar mirándose El ordenador Con la cara de tonto Que se ha quedado Porque ha sido Un barrido Total Total Es que ha pillado A los fantasmas Disparando a la roca Y ha tirado ahí Pero claro Los fantasmas otra vez Fuera de posición Y con lo bien Que estaba manejando A partir de Strelok Madre mía Y Toxic está A 3 bases Que ni ha podido expandir Ni ha dado otro mundo Sí, sí Está a 3 bases Pero además La tercera Perdiéndola una y otra vez Y perdiendo muchísimo Trabajador O sea que Ojito Ojito Que ahora Toxic se echa para adelante Y va hacia la natural Pasa de la cuarta No, no, no O sea Esto ya es hasta la cocina Le va a entrar con todo Y es que ahora mismo Solamente está haciendo Encom de una Que está debajo de todo Pero es que El señor Toxic Aquí presente No para de enviar tropas Todo el rato Desde abajo arriba Fíjate Claro Pero además Ahora es que Todo este ejército Que está aquí arriba Pero cuidado Que esos MPs De los pantalmas Uoh Que bueno Que bueno MP Y buena tormenta También justo encima De ahí Ojito Otra Otra más Muy bien Muy bien Pues solo queda Aquí una pequeña resistencia Y Toxic Ahora es el que maneja Es que ahora mismo Madre mía Las tormentas Madre Otra Madre mía Madre mía Que tormentazas Está pegando Muy bien Y además Strelok Que no tiene medivax Ya y ha dejado Ahí todo el ejército Vio quieto Recibiendo los rayos En el pecho Pero ya esos vikings Están Están haciendo Lo que tenía que hacer No pero El problema El problema es que Ahora tendrá Bueno creo que Toxic será inteligente No se quedará Más colosos Y lo que hará Es sacar unidades De infantería Como es lo que está Haciendo ahora Que es todo High Templars Y los transformará Muchos en arcontes Y tendrá una combinación Muy buena Lleva ya cuatro arcontes Aquí en la pelota Y cuando gasta energía De estos High Templars Pues los irá Convirtiendo También Además fíjate Que tiene Estrelok Una combinación Que ahora mismo Toxic Tiene la contra Perfecta Pero digo Perfecta Perfecta Para destrozar Todo lo que tiene Y es que va Su base Directamente A destrozar La única Con la que estaba Recogiendo Incom Que le quedan 19 Curritos Y están Y están Y están aquí Todos Reparando La Planetary Fortress Pero Pues está Aguantando Que tormentas Si señor Se ha cargado Todos los trabajadores De una Que buenas Se está Va luciendo Toxic Con las tormentas Ojito Que cae Su cuarta No la ha podido Cancelar Y va para La tercera Estrelok A la desesperada Ya Porque este es El único ejército Que le queda No tiene Incom Tiene cero De mineral O sea Que esto es Todo lo que tiene Tiene cero De mineral Y una cara De poker face Que debe ser Épica Cuanto menos Yo no sé Que está haciendo Estrelok Está Estrelok La partida Porque A ver No soy sincero Nos alegramos Por Toxic Pero es que La partida De Estrelok En un 80% De rater Y fíjate Que le vuelve A caer otra vez La base Esta base Ha caído Más veces Madre de amor Hermoso Y aquí Que le va a caer La pinza Birmana Si Le va a pillar Por delante Y por detrás Como en un cuarto oscuro Y no va a saber Donde se ha metido Estrelok Esto tiene que ser GG Estrelok O sea Retírate Por Dios Tengo amor propio No tiene Incom Ya Fíjate que se lleva En una medivac Dos marines Y un persecutor Un malabue Dos marines Tío ahí Pero nada Es que No puede ni plantar Fíjate En su tercera En los tealos Pues Tóxica ahora es Tiene que hacer Lo que no hizo Estrelok En su momento Aprovechar la oportunidad Y no dejarlo Volver a minear Y tal Y acabar Yo creo que Si O sea Bueno Es que No sé Este tipo de cosas Que me dan una rabia 24 de población Frente a 104 O sea Ya te están doblando Te están ya Triplicando Y más Y tú ahí Con el espíritu coreano Intentando decir Bueno Si ahí estoy yo Fíjate que Con un solo trabajador Y las mulas Claro Tiene el mismo Incom Que Que Toxic Es muy triste Tampoco es que tenga Toxic Mucho Incom Pero no puede recuperar Tanto Adiós a la medivag GG Ahora ya si GG Estrelok Ya se ha dado cuenta De que aquí No tenía nada que hacer Y bueno Es que realmente Ha sido una partida Bastante Bastante caótica Si Bastante Yo creo que hay que remarcar Sobre todo Cuando tengáis la oportunidad De acabar la partida Hacedlo Porque es que Muchas veces Por confiarse Y decir Voy a macrar un poco más Y tal Os podéis despistar Y podéis dar la oportunidad Al rival De recuperarse Y daros en la cara O sea Mucho giro Este Este ha sido El setepericonsejo de hoy Ahí estamos El 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 Nos despedimos Vamos a ver A ver si grabamos Algunos Algunas partidas Estos días Porque hemos estado Setemarki Ha estado de vacaciones Ha estado de fiesta Por ahí Y lo hemos dejado Un poco de lado Pero bueno Volveremos pronto Y bueno Sin más Setemarki Ah bueno Y enhorabuena Que has salido en el canal En esta caja Puso una partida tuya La habrás visto Ah bueno Si No empecemos Que siempre me lias Para hacer cosas Que no de eso Hoy pobrecito Pobrecito Que no quería Y que me pasó La replay Anda 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 Bueno Chicos Ya nos vemos En la siguiente Hasta otra Hasta otra